Aquí, le ponemos acento a béisbol y se escucha mucho más allá del estadio. Este acento retumba lejos, más lejos que un homero. Es ese pequeño detalle que puede marcar una gran diferencia. Es un acento que heredamos, que no solo impulsa carreras, también impulsa sueños. En este mes de la herencia hispana, tú también pones acento aquí. Gracias.